La decisión del Tribunal Supremo declarando inconstitucional la ley 160 de retiro de maestros ha dado pie para que aquellos empleados del gobierno central afectados por la ley 13, o la ley 3, estén considerando regresar al tribunal a pedir una... ...y dedicando a un caso en el tribunal. Está conmigo Ismael Rivera, quien es el presidente del sindicato de policías puertorriqueño. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Simari. ¿La posibilidad es real de que ustedes vayan a ir a acudir al tribunal a pedir qué? ¿Una reconsideración o con un recurso diferente? Antes que todo, debemos establecer que ya el caso de la ley 3, de los empleados públicos, que nos ataña a nosotros también a los policías, ya eso es un caso, como le llaman los abogados, un caso juzgado. Por lo tanto, no se puede revivir nuevamente o ir para darle seguimiento a este caso. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Estamos nosotros considerando dentro del propio reglamento del Tribunal Supremo, hay un artículo que le da la oportunidad para que aquellas personas contra las que se ha fallado en alguna decisión puedan recurrir si ha habido asuntos en donde ha habido algún tipo de falla. Por ejemplo, en el caso de la ley 3, de retiro, nosotros los policías tenemos una situación no similar, sino prácticamente idéntica con los maestros. Los maestros no cotizan seguro social, tampoco nosotros, los policías. En el caso que nosotros llevamos ante la consideración del Tribunal Supremo, nosotros no estábamos pidiendo que se declarara la ley 3 en sí como inconstitucional, porque ciertamente no lo es, pero sí la aplicación retroactiva de la ley. Fíjate que en el caso de los jueces, en la legislación a los jueces, no se imponía que esa legislación fuese retroactiva, así que lo aprobaron tal y como estaba de manera prospectiva. En el caso de los maestros, sí, ellos exigen que es inconstitucional, ellos llevan que es inconstitucional la aplicación retroactiva tal como lo llevamos nosotros. Otro argumento que es prácticamente igual es el aspecto del menoscabo a las negociaciones contractuales de empleado-gobierno. No, nosotros presentamos que eso era inconstitucional, para nosotros no se aprobó, o sea, se declaró constitucional, para los maestros es inconstitucional. ¿Qué recursos tienen entonces ustedes ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Está decidido que van a ustedes a llevar algún recurso legal? ¿Lo van a hacer a nivel estatal, a nivel federal? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues mira, como te estaba diciendo, dentro del propio reglamento del Tribunal Supremo, hay la oportunidad para recurrir, para que ellos hagan una revaluación de la decisión que habían tomado con nosotros. Eso tan pronto como en la semana que viene lo estaremos sometiendo en el foro estatal, pero también estamos considerando ir ante el foro federal. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de discrimen, ciertamente son asuntos completamente idénticos, la policía, los maestros, los argumentos que presentamos en nuestra demanda ante el Supremo, los argumentos que presentaron los maestros, con la diferencia de que a ellos le declaran que es inconstitucional, a nosotros constitucional, aquí hay un claro caso de discrimen, se está discriminando contra nosotros los policías de Puerto Rico. Ustedes van a pedir a nivel estatal una re-evaluación del caso. ¿Hay un tiempo límite para el que ustedes pudiesen solicitar esa re-evaluación, dado el hecho que ya ha pasado, me parece que a dos años desde la ley 3? No, la ley 3 se aprobó en junio pasado, en el 2013. ¿Un año? Sí. No hay un tiempo, hay el tiempo desde el momento en que surge, en que pueda surgir ese asunto, en que haya tal vez una controversia donde el propio Tribunal Supremo se pueda contradecir, ¿verdad? En una decisión, eso surge ahora, así que tan pronto como la semana que viene, como te dije, nosotros estaremos recurriendo con ese recurso al Tribunal Supremo. ¿Cuántas hay agrupaciones o sindicatos que agrupan a los policías? Pues agrupaciones bona fides que agrupan a policías, hay entiendo que unas nueve agrupaciones, nosotros le hemos hecho el llamado insistentemente para que tal como hicieron los maestros, nos unamos, hagamos un frente común para llevar esta lucha en favor de todos los policías de Puerto Rico. Esta mañana estuvimos en una reunión, a pesar de que varias de las organizaciones nos habían confirmado su asistencia, no llegaron, pero sí hubo allí presencia de policías de todas las organizaciones. Ellos nos solicitaron que se tomara acción, por eso lo vamos a estar haciendo. Y no solamente el proceso en los tribunales, es también la lucha activa en la calle y para eso ellos nos solicitaron y nosotros queremos mantener esto vivo, vamos a estar convocando para este miércoles a las 10 de la mañana una manifestación frente al Tribunal Supremo, nos vamos a estar reuniendo allí desde las 10 de la mañana. ¿Quiénes van a estar reuniéndose allí? Todos los policías de Puerto Rico, le hacemos la invitación a todas las organizaciones, ese es nuestro deseo, que todos nos unamos para poder hacer este frente común y esperamos que todas las organizaciones puedan estar allí presentes ese día. ¿Eso va a ser cuándo? Este miércoles a las 10 de la mañana. ¿Miércoles 16? 16. Pero miércoles 16 coincide con una reunión que tiene el Concilio Nacional de Policías con APOL y en la que también han convocado a una serie de organizaciones que agrupan a policía, FUPO, está... Tengo que usar los espejuelos porque ya no se puede. Está FUPO, ECO, ASPRA, La Polis, APO, el Cuerpo Organizado de Mayagüez, Federación, Asociación de Miembros de la Policía y CONAPOL, van a estar discutiendo la decisión del Tribunal Supremo en el caso de los maestros y los recursos que van a seguir. Esto va a ser a las 3 de la tarde, ese mismo día. No están encontrados, no hay unión dentro de los grupos en la policía, por lo tanto, la fortaleza no les va a dar a ustedes esa... Pues mira, esa unión nosotros la deseamos, aunque no hemos sido invitados, nosotros vamos a estar allí porque ese es nuestro deseo que todas las organizaciones... ¿Por qué no los invitaron? No, no sé, quizás algunos lo llamaron, quizás a otros se les hizo la invitación a través de los medios e independientemente nosotros vamos a estar en la tarde también en esa reunión allí con las demás organizaciones. ¿En algún momento están considerando un paro? Eso es una de las conversaciones, de los puntos que se están analizando y no lo podemos descartar, no lo podemos descartar, yo creo que es una de las herramientas que podemos tener a nuestra mano. ¿Cuándo van a estar radicando finalmente recursos de revaluación? ¿Ya es final infirme que lo van a radicar? La próxima semana, el día específico, pues posteriormente se estarán anunciando. ¿Y cuándo van a determinar si van a acudir al Tribunal Federal? Una vez el Tribunal Supremo emita la decisión en cuanto a ese recurso que vamos a someter la próxima semana, entonces estaríamos tomando la determinación de cuándo iríamos al Tribunal Supremo, al Tribunal Federal. Gracias, Ismael Rivera, presidente del sindicato de Policías de Puerto Rico, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Continuamos ahora con más de las noticias.